Amigos de la poderosa Radio Cadena ISKL, está con nosotros Marvin Elchoma Márquez, quien es el último fichaje nacional del Club Tigrío. Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, la verdad contento. Créeme que es una oportunidad muy inesperada. Contentísimo, como te digo, y aprovechar los momentos que hoy se están viviendo. ¿Cómo se da esta posibilidad? Marvin, tú estabas jugando en la Liga Nacional. Hay que recordar tu paso por Metapan. Importante el tema, pues lamentablemente, de las lesiones. Pero estabas en la Liga Nacional. ¿Cómo se da la oportunidad para llegar de nuevo al fútbol profesional? Fíjate que había recaído en una lesión, entonces llegué al punto donde me quedé con el equipo de San Salvador. Pero, como te digo, se me da esta oportunidad muy grande. Como te digo, hay que aprovecharlo al máximo, al 100%. Y pues, como te repito, contentísimo por estar acá. ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue la oportunidad? ¿Cómo es que se abrió la puerta? Me contacta el profe Zambrano. Me habla y me dice, mira, necesito que te incorpores ya el lunes a los entrenamientos. Y me dejó como que así, asombrado. Y entonces yo, en el momento recapacité y todo, pues, y dije yo, esta es la oportunidad que se me tenía que dar. Pues, y gracias a Dios estoy volviendo a la Liga Mayor. Marvin, y tú hablabas de la recaída. ¿Cómo es el tema? Porque yo recuerdo, pues, verte recaer allá en Metapan en un partido, me recuerdo, del torneo anterior. Sí, fue el último, no me recuerdo, fue con Águila, creo yo. Entonces tuve una pequeña recaída. Desde ahí empecé la recuperación. Y vino este equipo de San Salvador y me brindó mucha recuperación, me brindó todo. Así que, agradecidos con ellos también, pues, y hoy toca formar parte del Club Deportivo FAS. ¿Te imaginaste de esta posibilidad de nuevo en Primera División y sobre todo con Club Deportivo FAS? Eh, no me lo imaginaba, pero sí me lo esperaba. Créeme que uno se va a esperar de todo. Y pues, hoy se da la casualidad, pues, y como te repito, aprovecharlo al máximo. Bueno, ahora se viene ya el arranque del torneo. Esta semana un torneo que va a ser bastante corto y ustedes arrancan contra Santa Fe. Sí, va a ser un torneo muy corto, ya a físperas de este fin de semana. Eh, como te repito, venimos a luchar, venimos a trabajar. Creemos que no va a ser la excepción el sábado. Y con ese poco de ritmo que traigo, que vengo, queremos aprovechar el sábado. Bueno, un grupo B donde también te vas a enfrentar a tu ex-equipo, a Metapongo. Sí, eso me dijeron, han dicho muchas personas, que es mi ex-equipo y todo. Pero con la misma responsabilidad, con la misma característica que tengo siempre, de luchar, correr. Y pues, si toca ganarle, va a tocar ganarle. Físicamente, ¿cómo llega Choma Márquez? Vengo con un poco de ritmo. Créeme que la liga esta, la del Indes, me ayuda un poco. Vengo con mucho ritmo, entrenado. No he parado, por decirlo así. Y pues, creo que el sábado no va a ser la excepción. Viste en las redes sociales el mensaje de Hugo Pérez, al saber de que ya estabas de nuevo en el fútbol profesional. Sí, sí lo vi. Nunca esperé también que él me felicitará y todo. Pero, como él dice, hay que trabajar y hay que ganarse un puesto en el equipo. Sobre todo porque siempre te ha considerado para selección, ¿no? Sí, yo creo que ese cariño siempre lo tiene conmigo el profe, agradecido, como te digo, con él. Y esperar no defraudarlo a él también. Bueno, ¿qué le dices a la nueva afición a la que te vas a deber ahora? No sé qué de repente ha sido tan rápido, si te has puesto a pensar en lo que significa esta institución, la magnitud de lo que tiene también su afición. Sí, una institución muy grande. Créeme que uno sabe las responsabilidades de las que tiene que tener. Y, pues, nada, creo que aplicar el granito de arena que uno da siempre. Como te digo, luchar, correr, por los colores que estoy defendiendo hoy. ¿Vienes a buscar ser el nuevo titular de FAS? Primero, Dios, así sea, luchar, a ganarme el puesto con Calladito, pero ahí vamos. Gracias, Marvin. Éxitos. Gracias. Gracias a Marvin Márquez, el choma con nosotros.